...Torres, legendario jugador del Guadalajara. La orden de Marco Antonio Rodríguez, viento de silla, amigo mío. Vamos Pavone, extendió la pelota por la izquierda para Marco Fabián. Incaribá, ya se quitó a vidrio, le va a pegar, Marco le pega. Salió a las manos de Antonio Rodríguez, Gustavo Nápoles. Perfecto Anacati. Fausto Pinto metió la pelota al área para Pavone. Giro Mariano, tiro centro y Antonio Rodríguez a Pinas. Las manos, pero la dirección y la potencia iban con etiqueta de gol. Aquí vemos la repetición. Chávez, y Chávez levanta la mirada. Hay dos hombres en el área, quien acompaña. Acá viene el centro, rebate. Gol, gol. De Gordita, gol de la máquina de Cruz Azul. Y la gente que festeja en la tribuna. Cruz Azul está ganando, profe Bracamonte. Qué buena jugada por la derecha, como nuestro atrae. Que nadie, ese nuevamente genera la confusión. Y el ganón es el que tenía Hombre Formica, que alcanza muy forzado. Saltando hacia atrás, tocando la suave, un testerazo. Gol, pegada ahí al palo derecho de Rodríguez, muy cerca del ángulo. Un gol muy difícil de entender por las libertades que se generaron. Claro, el centro es muy bueno de Pavone, pero las libertades que dan, inclusive, solo para buscar el remate. Pero con tres que no están surtiendo, cuatro no llegaban, tres va a ser más difícil. Y ahora perdiendo. Creo que sí, y como dices, ahora perdiendo. Chávez para mover, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al remate, viene centro, peligroso. Gol, gol de Chávez. Nadie la tocó, nadie la arrosó. Gol de Chávez. Y en un abrir y cerrar de ojos, la máquina de Cruz Azul. Ya le está pegando, dos por cero. Creo que Toño Rodríguez pudo hacer más por la pelota. Que nadie desvía. Confundir al arquero, le tiran la pelota, donde están tres, cuatro, sus compañeros. Van, pican muy bien los defensas y los delanteros, intentando conectar la pelota. Cuando se da cuenta que ninguno lo hace, es muy tarde. Se lanza Toño Rodríguez a máxima velocidad de reacción, pero ya no alcanza a llegar, es muy tarde. Dos a cero en tres minutos. Primero en el cuatro y ahora en el siete, el segundo gol. Van al frente para el güero fierro. Antes está Pinto, le queda de frente a Demigris. Tiro, vuelo de Corona. Estupenda la tajada de Corona. En el segundo gol se reivindica Toño Rodríguez, achicándole muy bien a Pavone, que definitivamente, aún con la buena intervención de Rodríguez, era para.